¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Es como organizamos, como establecemos nuestra dirección de recursos humanos para hacerla más eficiente. Y desde nuestras fronteras para afuera, desde nuestros departamentos hacia afuera, es como ayudamos a través de nuestras direcciones a hacer nuestras empresas más competitivas. Y esta es un poco la idea. Bueno, la primera pregunta, esto a mí me gusta mucho empezar por aquí, porque últimamente, con la que está cayendo, ¿verdad? Es muy difícil ser coherentes y mantener políticas expansivas y no regresivas de recursos humanos en nuestras empresas. Y es verdad, es verdad que llevamos unos años, pues, rodeados de estos amenazadores tiburones, llevamos unos años muy duros, en los cuales, en algunas ocasiones, nuestras direcciones de recursos humanos en este país han sufrido, y ya empiezo a poner unos elementos para el debate, una especie, en algunos casos, de involución. Exacto que los que ya peinamos canas bastantes y iniciamos nuestras aleaturas por allá a finales de los años 80, a principios de los años 90, en este estado de área de profesión, al principio éramos los jefes de personal, todos recordaréis, los jefes de personal, teníamos una labor dura, muy centrada en la parte que yo siempre me gusta llamar el old fashion de recursos humanos, ¿no? La parte de la nómina, la parte de las relaciones laborales, y toda esta parte que, la verdad, es que nos ponía mucho, porque tenía un componente de poder muy importante. Después, a partir de los años 90, nuestras direcciones de recursos humanos sufrieron una fase más expansiva, nos aventuramos en nuevas experiencias, obviamente, ya pasamos de llamarnos departamentos de formación a departamentos de desarrollo de recursos humanos, o que vosotros lo recordaréis, empezamos a trabajar con el desempeño, empezamos a introducir el talento como un elemento básico en nuestra gestión, y empezamos a gestionar el conocimiento en nuestras compañías, y esa fue la fase expansiva. En estos momentos, después de estos alegres años 2000 que vivimos, nos cayó el mazazo de la crisis, y el mazazo de la crisis, a partir del año 2008, nos supuso que tuviéramos, en algunos casos, o en algunas empresas, pues, la tentación de volver y hacer una involución en nuestra función y volver a ellos para años pasados, ¿no?, de jefes de personal. Por lo tanto, empezar diciéndoos que ante esta situación, hacia dónde va en estos tiempos de crisis, que es muy importante, esta es la primera reflexión, e intentaré grabar mi intervención volviendo a esta misma reflexión, pues, hacia dónde va esta, pues, en muchos casos, algunos han utilizado, pues, para hacer esta involución, para mirar a otro lado, para coger, a pesar de que les viene el avión de cara, pues, mirar a la cámara, y, en cambio, otras direcciones de recursos humanos han sido capaces, a pesar de estos pájaros amenazadores que tenemos en la gestión del día a día en nuestras empresas, han sido capaces de tomar los mandos de este avión y llevarlo a buen tiempo. Yo lo que intentaré explicaros es un poco la experiencia propia de una empresa o una dirección que ha intentado, a pesar de estos pájaros amenazadores, pues, intentar coger este avión y llevarlo a buen puerto y hacer un atarrizaje que en ningún caso nos ha pretendido que sea un atarrizaje de emergencia, ¿no? La idea, un poco, insisto, muchas veces en estos momentos en los recursos humanos se está gestionando en el reloj. Vamos deprisa a todos sitios. No nos falta tiempo para pensar, porque tenemos que hacer tantas cosas, y en muchos casos, tan solcas agradables, que estamos todo el día pensando en el corto plazo. Después intentaremos también reflexionar entre qué estamos haciendo con el corto, con el medio y con el largo plazo. La propuesta que hacemos muchos de nosotros, muchos de los que estamos en las áreas de recursos humanos y en el pensamiento avanzado de recursos humanos, es sustituir este reloj por la brújula. Es decir, cada vez más la idea es dejemos aparte el reloj e intentemos coger la brújula, que la brújula es el elemento que nos llevará probablemente hacia buen puerto. Por lo tanto, esa primera idea, seguida por qué hago con mis recursos humanos. Yo, como os he dicho, intentaré diferenciar entre mis recursos humanos, que es mi departamento, y tus recursos humanos. Después veremos que es el segundo track, que es de fronteras para afuera. Tu recurso humano es empleado mío y que te puedo ofrecer para hacer más competitivas normas. Por lo tanto, ¿qué características debe tener para ser más eficiente? Hablábamos de eficiencia y competitividad internamente con seres eficientes. La idea un poco es intentar no llegar a esa involución. Muchos de vosotros, yo siempre he definido de recursos humanos como la función de los siete roles. Esta función tradicional de recursos humanos tiene siete roles básicos. A mí me gusta decirlo, el primer rol es el de gestor. El gestor es el que mueve papeles, ¿no? Y el recurso humano, desgraciadamente, nos toca mover muchos papeles, más de los que nosotros quisieramos. El segundo, el rol, este nos pone mucho, que es el rol de abogado. Porque además el rol de abogado es el rol del experto, ¿no? El que sabe. Después también intentaremos deciros o intentaremos explicaros por qué no me gustan las mesas. El rol de abogado es un rol de detrás de mesa. Hay funciones de recurso humano que son de detrás de la mesa y hay funciones de recurso humano que son delante de la mesa. Lo digo delante de la mesa, significa, pues, en la línea de montaje, en las tiendas, en los centros, etc. No, es la función de recursos humanos desgraciadamente. La función de recursos humanos de abogado, la de cajero, esta también está muy alineada con el poder, ¿no? El del dinero que paga la nómina, esto es fantástico porque le posiciona muchísimo. Hay otra que también es del old fashion, que es el rol de policía. Asuntos internos. La policía de la empresa, cuando a veces todavía vas a ver un cine y cuando te presenta, dice, este es el de recursos humanos, cuidado con lo que haces. Es el policía. Esta es una función también que nos posiciona mucho. Ya yendo un poquito más allá, la función de periodista. Pero la función de periodista todavía es una función de, a veces, más que de periodista, desgraciadamente de vocero. Esto también intentaremos explicar un poquito más en las funciones de comunicación. Hay que ser un poquito más avanzados e intentaremos explicaros el por qué estamos migrando de esa función de periodista a esa función de comunicador. Y después veremos el por qué. El negociador. Fantástico rol. Cuando estamos negociando un convenio colectivo en el segundo empresa, casi te pones el gorro del director general. Porque si es verdad que en ese momento todo el mundo mira recursos humanos y te pregunta por los pasillos que hay, ¿cómo va el convenio? ¿Con dentro de ese gorro? Ya veremos. Esto es un elemento también muy importante que yo siempre me gusta decir que es de los del old fashion, ¿no? De los de la antigua escuela. Y algo que llegó un poquito después es el psicólogo. Pero un psicólogo casi clínico. Bueno, sabéis que los que habéis tenido la ventaja de estudio de psicología y estáis en estudio de psicología clínica y psicología de las organizaciones, a veces nosotros nos hemos apuntado a psicólogo, pero psicólogo clínico, no psicólogo de organizaciones. Y luego ya también intentaremos explicar un poquito el por qué. Entonces todo esto, al final, estas direcciones de recursos humanos que siguen en la zona de confort o que han hecho esa evolución hacia las zonas de confort, pues han determinado una determinada función, una determinada visión de la función de recursos humanos. Que a mí me gusta decir recursos humanos color sepia. El recurso humanos color sepia es esa visión de recursos humanos que bien no ha evolucionado, o bien ha evolucionado pero luego ha involucionado fruto, pues desgraciadamente, de la crisis. Y que conste que no es ninguna crítica para los profesionales, porque en muchos casos tenemos muchos compañeros que se han evolucionado, no ha sido impresionante porque ellos han querido evolucionar, sino porque las circunstancias han hecho que su empresa sea obligada a sufrir esa actitud. Y por otro lado, deciros, bueno, y ante esta situación de recursos humanos, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los datos? A mí me gusta decir que el 15% de las actividades de recursos humanos son estratégicas, el 15% y luego cuando nos preguntan, queremos ser socios de la dirección, pero al final el día al día nos marca que solo el 15% de las actividades son estratégicas, y el 65% de las actividades de gestión de personas se consideran asimismo socios estratégicos. Con lo cual, somos menos extranéticos, pero de lo que decimos que somos. Y por otro lado, ¿a qué dedicamos el tiempo libre? Pues dedicamos el tiempo fundamentalmente a la prestación de servicios, importantísimo, un 27%, a archivos y reportes, un 18% desgraciadamente, y al diseño de programas y sistemas de recursos humanos y en gestiones internos. Con lo cual, nos queda muy poquito tiempo para la estrategia y para pensar. Y hablando de pensar, a mí me gusta pensar, para la redundancia, en esa transformación de los procesos de recursos humanos, vamos a salir de ese nicho en el cual estamos encasillados, que es el nicho que yo llamo de los procesos operativos. Sabéis que en todas las empresas existen procesos operativos, procesos de suporte y procesos estratégicos. Desgraciadamente, según los estudios y según las realidades que nos encontramos muchas veces en los departamentos de recursos humanos, estamos todavía demasiado ampliados en los procesos operativos. Y los procesos operativos tienen la circunstancia que dicen los abogados, que tienen PIS atractiva. Quiere decir que cuando te medes hacer operativa, ya no puedes hacer nada más porque el tiempo te cobre. Y sales de la brúcula, que decíamos, y vuelves a meter en la gestión del cronómetro, en la gestión. Por lo tanto, la idea es cómo podemos hacer que recursos humanos vuelvan a dedicarse a esos procesos operativos. Esto es lo que intentaré explicaros con esa frontera externa, eso que es desde el punto de vista y de los años de experiencia, simplemente, no desde el mayor conocimiento, sino desde la experiencia, podemos hacer para centrarnos en esos procesos operativos. ¿Y básicamente para qué? Pues para, yo creo que fundamentalmente la misión interna, después entraremos en la externa, que es la importante, de recursos humanos, al final tiene que ser, pues, maximizar valor hacia el cliente interno y reducir costes indirectos. Hoy en día, el recurso humano que funciona es el que añade mucho valor a muy poco precio o con muy poco costo. Dicho en todo caso, sería, ¿cómo podemos decir? Pues, mira, la verdad es que la optimización del servicio, a nosotros nos gustaría ser como esto, ¿no? Esto es un Apple Store, ¿no? El Apple Store tiene la característica que es un sitio que es muy agradable, con mucho diseño, pero sobre todo, donde, sobre todo, cuando vas a la parte del Genius Bar, que es para que te resuelvan problemas, tienes personas que están absolutamente a tu servicio, con ciertas unidades, sabes a lo que vas y, en todo caso, te van a dar un servicio a tu medida. Por lo tanto, recursos humanos como Apple Store, que es lo que nos gustaría ser, pero sobre todo, desde el punto de vista de la optimización del coste, nos gustaría ser como un low cost, como un, como sabía, un Apple Store a bajo precio, que es el desiderato y es lo que nos gustaría funcionar a todo. Ojo, cuando digo low cost, a veces hay que distinguir entre compañías low cost donde el cliente es el cliente y hay otras donde el cliente a veces es el producto. Y a veces cuando viajas en determinadas compañías de avión, pues a veces más te trata como un bulto desagradable y molesto que como un cliente. Yo cuando digo que hablamos de low cost, hablamos de reducción de costes y de eficiencia de costes. En el sistema y en la situación en la que estamos, recursos humanos tienen que decir, como decimos Barcelona, tienen que mirar mucho la pela, porque la verdad es que es muy importante, y tienen que dar un servicio excelente, pero a un precio muy razonable. Y en eso se trata, en eso de eso consiste ser eficientes. Internamente, cinco características que os las diré muy rápidamente. La primera, rapidez y eficiencia. Recursos humanos tienen que ser un departamento rápido. Y esto es importante. Para ser rápidos, vean, yo siempre me gusta poner un ejemplo. A mí me gustan mucho los deportes de velocidad, motociclismo y el automovilismo. ¿Ves? Una vez hice un curso de conducción deportiva y el profesor, un tío estupendo, que además aprendí muchas cosas aparte de conducir, me dijo una cosa muy sensata, me dijo, mira, para ser muy rápido no hace falta ser muy habilidoso. Lo que hace falta es aprender a mirar detrás de la curva. Es decir, el piloto más rápido, en igualdad de condiciones físicas, es aquel que sabe anticiparse, que sabe mirar más allá. A mí me gusta decir que hay recursos humanos que conducen con las luces largas, que saben mirar detrás de la curva y, por lo tanto, a pesar de la situación actual, saben que detrás de la curva que viene, igual viene otra curva o viene una recta a la cual puedes acelerar. O hay recursos humanos que conducen con las cortas, es decir, o mirando detrás del tapó, como este señor, ¿no? Al final del tapó, con lo cual, a la que mínima problema que tienes, te pecas un castañazo impresionante. Y hay otros recursos humanos que, desgraciadamente, les gusta conducir con los focos antiniebla. Sabéis que los focos antiniebla no sirven para ver, sirven para que te vean. Hay muchos departamentos que lo que están es para que te vean, no para ver. Entonces, la idea un poco es organizar tu función de recursos humanos de forma rápida, precisa, para absorber grandes volúmenes de gestión y picos de trabajo. El enfoque de demanda. Demasiadas veces hemos construido y hemos visto departamentos de recursos humanos que han puesto el foco en la oferta. Mis cursos son estupendos, pero nadie los quiere hacer, por las satisfacciones malísimas. Tengo una evaluación del desempeño fantástica, que, por cierto, la gente cuando llega al momento se esconde detrás de las mesas para ver si puede pasar de puntillas. Hay lo que os decía antes de la función de recursos humanos como el elemento de salir del despacho, pisar las fábricas, pisar las tiendas, ir un poquito más allá. Y ahí veréis qué es lo que os pide el cliente. Porque al final, recursos humanos tienen que ser concebidos como un servicio de valor añadido. Y cuando empieces el servicio de valor añadido, empieza con la palabra que es servicio. Y ese servicio, digamos, es el que al final te ha de comprar un cliente interno. Por lo tanto, más enfoque de demanda que enfoque de oferta, que es en muchos casos lo que estamos viendo. Y por lo tanto, también liberar algunos recursos para procesos de estrategia. Estrategia es multicanal. Un consejo. La persona, nosotros, hay muchas direcciones de recursos humanos que están migrando de la denominación dirección de recursos humanos a dirección de personas. Pero ese debate, que es un debate filosófico, que ya nos vale a los de recursos humanos a estar pensando en estas cosas, porque al director financiero no están pensando los directores financieros, que se llaman directores financieros o directores del dinero. Nosotros, en cambio, todavía estamos pensando en si nos llamamos direcciones de personas. Sea lo que sea, lo que gestionamos son personas. Y las personas tienen unas características, aparte de que cada uno es dos padres o madre, y por lo tanto cada uno somos libres diferentes, tienen una característica importante, que se mueven en varias dimensiones. Una máquina solo tiene una dimensión, y es la dimensión laboral, la cultura del trabajo en la que existen. Las personas tenemos múltiples dimensiones. Hay una dimensión que es la dimensión laboral. Hay otra dimensión que es la dimensión personal, lo que llamo en mi casa. Y hay otra dimensión que es la dimensión social, lo que hago en mi comunidad. Me llamo a comunidad a tu familia, o me llamo a comunidad a tu grupo de amigos, o me llamo a tu comunidad a tu iglesia, o me llamo a comunidad a lo que quieras. Por lo tanto, muchas veces en recursos humanos nos hemos tenido estricta y exclusivamente en el ámbito laboral. Y ahí perdemos punch. Cuando hablamos de maximizar el servicio, cada vez más las empresas están recurriendo al concepto del club. Y un poco, la dirección de recursos humanos, lo que debe intentar, o la propuesta que nosotros hacemos, es que cada vez nos acerquemos más al concepto del club. Y el concepto del club significa establecer estrategias multicanal que vayan dirigidas tanto al ámbito laboral, como al ámbito personal, como al ámbito social. Después intentaremos hablar de ello. Y después, estandarización de tecnología y productos y de ERP, esto aprenderemos mucho en ello, incluyendo también el RNH 2.0. Este es un tema que solo esto da para una conferencia entera, pero la verdad es que todavía, desgraciadamente, en recursos humanos somos demasiado analógicos. Y el mundo es digital. Cuando muchas veces los que peinamos carnas y estamos en los despachos, y si nos encierran a los despachos debe ser por algo, cuando estamos en los despachos, no nos damos cuenta de que fuera de los despachos, el mundo ya no es analógico, el mundo ya es digital. Como me gusta mucho, alguien me dijo una vez, dice, no sé para qué haces un estudio de clima, mírate en Facebook y verás a la gente lo que opina de ti o lo que opina de tu empresa. Y sí que es verdad, que cada vez tenemos que estar más atentos a lo que pasa en ese mundo, en ese mundo virtual o en ese mundo digital. Y la reducción de costes. Por lo tanto, estos cinco elementos es lo que decíamos, este, recursos humanos, los bordes hacia dentro de recursos humanos. Cada vez, la experiencia me dice que vamos a ver organizaciones de recursos humanos más basadas en procesos, y eso significará que cada vez probablemente, y uno cuando va a algunas empresas en Estados Unidos y fuera, ve que cada vez los departamentos de recursos humanos se organizan algo un poquito como así, ¿no? En lugar del departamento de relaciones laborales, el departamento de administración de personal o el área de desarrollo, o la universidad corporativa, en algunos casos, o la comunicación interna, se basan en enfoques. Y cada vez más tenemos, por un lado, un enfoque operativo, cada vez más vamos a ver la proliferación de los centros de servicios compartidos como elemento fundamental de las estrategias de recursos humanos. Un centro de servicios compartidos en recursos humanos es aglutinar toda la operativa de recursos humanos en un área, y por lo tanto, hacer una estrategia multicanal y multifuncional, es decir, no separar en nichos de conocimiento, formación, desarrollo, domina, administración, sino en esta vocación de ir hacia el cliente establecer este servicio, este servicio compartido. Cada vez vamos a tener un enfoque táctico para estos procesos más tácticos y más de soporte, donde vamos a recurrir al HR Business Partner, y ese elemento de partner de negocio, cada vez va a ser un elemento más fundamental, si casi en todo lo que me gusta mucho acceder a las redes sociales, cada vez hay más partners de negocio, cada vez hay más HR Business Partners dentro de las redes sociales, y realmente, cuando estás hablando de posiciones multinacionales que nos llevan a través de este equipo, cada vez es un elemento más fundamental, es decir, recursos humanos al lado del negocio para generar valor al negocio, para hacer más competitiva la compañía, y por lo tanto, cada vez más falla. Y después, en ese enfoque estratégico, cada vez van a quedar más los que saben, ¿no? El de relaciones laborales, el de formación, el de la nómina, pero va a ser más pocas personas con todo el conocimiento. Por lo tanto, cada vez más vamos a ver dentro de esas nuevas fronteras de recursos humanos, mirando para adentro, vamos a tener que ver o vamos a ver más esos centros de servicios compartidos para todos los procesos operativos, más ese HR Business Partner para darle más valor al negocio a través de las personas, y para ser más competitivos a través de las personas, y ese enfoque estratégico más hacia dónde vamos, y tener gente con la brújula para ser un poco hacia dónde dirigimos la compañía. Por lo tanto, este sería un poco el punto final de la reflexión de puertas adentro. Pero lo más importante que tenemos con nuevas fronteras es tus recursos humanos, ¿no? Recursos humanos como proveedor de algo, y ahora intentaremos saber lo que es lo que es, hacia la compañía. Lo que hablábamos, además de ser más eficientes, hacer más competitiva la empresa. Y eso ya no se hace tanto con cómo me organizo internamente, mirar no solo el ombligo, si no quiero ser muy operadores, sino cómo puedo aportar valor a áreas funcionales, a empleados, a la dirección general, a la dirección, etc. Y en ese sentido, a mí me gusta hablar un poco del objetivo final. ¿Para qué? Esto es un buen elemento de reflexión, de debate. ¿Para qué existe recursos humanos? Ojo, el mundo ideal, el primer jefe que tuve, me dijo, recursos humanos es un mal necesario. Tiene que existir porque las empresas no son perfectas y alguien tiene que gestionar la imperfección. Entonces, dentro de ese elemento tradicional, si nos ponemos el foco en eso, igual alguno de vosotros conseguirá que esa empresa sea muy perfecta y se quede sin trabajo. La idea un poco es, ¿para qué sirve recursos humanos? La gran pregunta es, ¿para qué? Yo siempre le digo a la gente que empieza, me encanta ver gente que está buscando trabajo, porque tenemos un proyecto de mentoring muy importante, y yo siempre digo, cuando ves a la entrevista, la pregunta más importante no es qué, ni cómo, ni siquiera cuánto, es ¿para qué me quieres? Y en función de que el que manda te diga, en función de cuál sea la respuesta, pues piénsatelo, o acéptalo con reticencias o con salvedades, ¿no? Muchas veces, a mí me gusta esta metáfora, recursos humanos, a veces somos un poco como los de los platos chinos, no sé si lo sabéis, esto de los platos chinos, es, tienes que hacer girar platos en un palo, y el juego consiste en hacer girar el máximo número de platos. El problema es que al final alguno se cae, porque es infinito, no puede ser, entonces, ya muchas veces nos encontramos poniendo tantos platos que no sabemos muy bien, lo importante no es que el plato se cae, sino que el plato que se caiga no sea un plato de porcelana, que si es un plato de porcelana, se rompe, si el plato que se cae es, bueno, esto de los chinos, de plástico, lo vuelves a poner a rodar y así. Por tanto, ¿cuáles son estos platos de porcelana que, dentro de la función de recursos humanos, la verdad es que pueden ser los que tenemos que tener más atentos y los que hemos de poner más atentos? Importantísimo. Desde mi punto de vista, y esto puede ser objeto de debate, para mí, la misión última de Recursos Humanos es conseguir, pues ingleses se llaman el engagement, ¿no?, la conexión de la gente con el proyecto. Esto es fundamental, o sea, Recursos Humanos existe, además de pagar la nómina, para contratar y descontratar, lo que dicen ahora, y para todo este tipo de cosas, sobre todo para intentar conseguir que la gente esté conectada con la empresa, con la misión de la empresa. Si consigues esto, tu empresa será más competitiva, porque realmente la competitividad se consigue fundamentalmente, y esto está comprobadísimo a través de las personas. Y la verdad es que según los estudios, yo he puesto uno, tengo varios, pero la verdad es que esto nos da una cancha enorme, porque en el tema del compromiso, y sobre todo la zona que está cayendo, es uno de los elementos empresariales donde en estos momentos existe un gap más grande, porque si vosotros seguís este debate de que en las empresas hay una crisis de confianza, y la confianza es la base, la primera base del compromiso. Por lo tanto, si no hay confianza no va a haber compromiso y estamos en una crisis de compromiso. De hecho, hay un informe que dice que sólo el 17% de los empleados están activamente comprometidos, el 63% no están comprometidos y el 20% están activamente no comprometidos. Además, el 50% trabaja lo justo. Pero realmente aquí tenemos un elemento importantísimo, un campo de trabajo importantísimo. Por lo tanto, mi reflexión y la que os quería transmitir es que el Recursos Romanos está para conseguir comprometer a la gente con una empresa. Y a partir de ahí vienen nuestras nuevas fronteras. Y estas sí que son importantes porque son lo que nos va a sacar del día a día, lo que nos va a sacar del departamento. Y estas nuevas fronteras, ¿por dónde empiezan? Bueno, a mí me gusta decir siempre que el compromiso es como el santo que hoy hablamos. Esa utopía que todos perseguimos, conseguir el compromiso de la gente. Cuando dice que la gente no consigue que esté motivada. Cuando dices que no está motivada, dices que no vas a conseguir compromisos y la gente no está motivada. Cuando hay toda esa crisis de confianza. Es que en mi empresa cada vez hay menos confianza en lo que dice la dirección. ¿Cómo se va a conseguir el compromiso sin la emoción? Ese santo crial que todos vamos persiguiendo, que es el compromiso, pues al final nos llega a hacer una serie de elementos que os quería destacar. Primero, para conseguir ese compromiso, lo primero, y esto ya es estrategia pura, es que Recursos Humanos tiene que ser el guardián de la cultura organizacional. Y esto ya es un tema muy importante. ¿Qué es la cultura organizacional? La cultura organizacional es el conjunto de hábitos, hábitats y comportamientos que están en medio o dentro de una pirámide que forma la visión y los valores de la humanidad. Es decir, todos sabemos que en nuestras empresas el compromiso se llega en primer lugar, en primer escalón, a través de las conductas. Las conductas de la gente, las conductas es lo que se ha generado el compromiso. Y el conjunto de conductas de la empresa es lo que llamamos la cultura. ¿Cómo somos? Y eso tiene que estar alineado con la misión y con los valores. Por lo tanto, si queremos ser estratégicos de verdad, hay que ser guardianes de esa cultura. A mí me gusta mucho el término de ecología social. La ecología, yo me gusta decir, poner la metáfora, ¿no? A veces las empresas son como hábitats, todos lo sabemos, ¿no? La empresa tiene una manera de ser, un hábitat diferente. Bueno, hay empresas que son como las selvas, donde sobrevive más fuerte, ¿no? Por lo que más grita. Hay otras que son como desiertos, también más aire. Hay empresas en los desiertos, la característica de las empresas desiertos es que los que más sobrevive son los reptiles. El tema un poco es cómo puedes balancear, ¿eh? Y cómo puedes conseguir esa ecología sostenible en ese término medio, ¿eh? Y cómo puedes hacer que ese conjunto de conductas y comportamientos se estén alineados con la misión y los valores. Al final es la estrategia. No le demos más vueltas. Si queréis saber la estrategia de vuestra compañía y la misión, misión y valores. Y si no os han engañado mucho, ahí es donde debería haber lo que realmente queremos ser cuando seamos mayores. Y para alinear eso, ¿qué tenemos? Para alinear eso tenemos, pues, talento y el liderazgo. Y ya bajamos un estado. Y esto ya lo vemos mucho más real, ¿no? Porque esto de la cultura y de los hábitats y todo esto lo veíamos un poco, como dirían, empanada de los de recursos humanos, ¿no? Esto del liderazgo ya es un tema un poquito más real. Pero cuando decimos liderazgo, estamos hablando de liderazgo alineado. Liderazgo alineado con la misión o con la visión, con los valores y, por lo tanto, coherente con la cultura. Y ese es el elemento básico si tú quieres labrar ese campo en tu empresa y que ese liderazgo sea adecuado. Al final, dice Peter Sen, que además esto, yo lo escuché cuando lo dijo, porque lo dijo en una conferencia de Barcelona, de la capacidad colectiva de una empresa de crear su futuro. Y sí que es verdad que es una hermosa manera de definir lo que queremos decir cuando decimos qué recursos humanos tiene que ser el gestor del talento. Y por lo tanto, al final, tenemos que generar estos iconos, ¿no? Ahí los Beatles, Paul McCartney y George Carlson estudiaron en el mismo instituto. Hay veces que se cometen errores. Ellos dos estaban en la misma clase y hubo una profesora que los suspendió en música, los dos. Bueno, entonces, la profesora que suspendió al 50% de los Beatles en música. Sí que es verdad que a veces nos cuesta un poco descifrar y ver dónde está ese liderazgo. Al final, el liderazgo más importante o la gestión más importante del liderazgo de recursos humanos es ser líderes generadores de líderes. Hay una persona fantástica, Mary Parker Foll, que fue una escritora, una pensadora de recursos humanos. Por cierto, fue cohenar por Lilania de Taylor, que al final este se quedó un poquito más atrás, desgraciadamente para todos, ¿no? Pero tiene una fundación importantísima en Estados Unidos en la gestión de recursos humanos. Y ha estudiado la experiencia creativa. En 1924 una mujer, esto es importantísimo, y en 1924 una mujer decía que el liderazgo no se definía por el ejercicio del poder, sino por la capacidad de aumentar la sensación de poder entre los subordinados. La tarea esencial del líder consiste en crear más líderes. Por lo tanto, al final, la tarea esencial de recursos humanos, si quiere ser líder, es crear más líderes. Porque al final, bueno, si quieres tener, pues si ya quieres al final, que cuando hayan problemas, la gente actúa así, pues solo tienes que todas las cosas a patadas. Y esto es un elemento también importante cuando hablamos del antiliderazgo o del liderazgo tóxico. Hay veces que nos quejamos porque, ahora que está muy de moda la palabra, decimos que en nuestras empresas tenemos un ejército de indignados. Es que tengo muchos, pero nos quejamos porque los tratamos así. Al final, la indignación en las empresas es un reflejo de cómo tratas a la gente en muchas ocasiones. Esto me gusta centralizarlo con un vídeo, no sé si funcionará. Sí. 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 Esto es un experimento que hicieron en la Universidad de Suiza. Bueno, son dos monos y no quiero hacer ningún paralismo con los empleados. Entonces, lo que vamos a decir es que cuando responden de la misma manera los premian a uno con una uva, que le gusta, y a otro con un petino, que no le gusta. Entonces, esto es un poco la metáfora de muchas veces de lo que nos pasa en nuestras empresas. Es un poco la reacción de la persona. Es un poco la reacción y se está haciendo es más. La persona que le da mano es la novia a cucina. La persona que le da la izquierda es el que se hace. La persona que se hace cuenta, nota que el primer piece de cucina para pelear es perfectamente fácil, que el primer piece se hace. Entonces, ella se hace que se hace que el otro tiene que ver, y a ver lo que pasa en la puerta. Así que, ella le da a roca a nosotros, que es el pato, y le da a una parte de cucina y ella le da a la boca, y ella eatsa. La otra tiene que le da a roca a nosotros. y eso es lo que hace y se obtiene un grado y si el otro se ve se obtiene un rato y se obtiene un rato y se obtiene un rato y se ha testificado otando la otra y需要 esforza y se obtiene el grado así es básicamente un街 donde esté Cuando decimos esto, pues a veces intentemos no convertir nuestra empresa en un ejercito de monos de indignados. Y a veces solo con eso ya avanzamos mucho. Un elemento muy importante, intentar trabajar con el concepto de comunidad más que con el concepto de jerarquía. Cuando hablamos de liderazgo no hablamos estrictamente de jerarquía. Cuando hablamos de liderazgo hablamos de líderes de comunidades, no de líderes de ejércitos, sino que al final hay una frase que a mí me gusta mucho, que creo que es de Eric Hamel, de Escritor del Futuro del Management. Por cierto, un libro que a veces era importantísimo. Mejor convertir un ejercito de reclutados en una comunidad de voluntarios. Este es el paradigma de recursos humanos y podemos conseguir reclutados de ejércitos voluntarios a sueldo, pero ejércitos voluntarios. Este elemento de voluntariedad y de... este es el paradigma del compromiso, ¿no? El paradigma del compromiso es el paradigma del voluntariado. ¿Y cómo hacemos esto? A mí me gusta hablar de que al final, cuando estamos hablando de comportamientos y estamos hablando de capacidades, las capacidades están escaladas. No todas las capacidades humanas o laborales están en el mismo escalón. Contra más evolucionas en las capacidades, como veremos, más valor aportas y más competitividad puedes aportar a los hombres. Y en esta escalada, o este escalado de capacidades laborales o de capacidades, empezamos por el primer escalón. El primer escalón es la obediencia. Y la obediencia al final es la gente que haga lo que debe hacer. Hay muchas empresas que todavía están exigiendo a sus empleados obediencia como capacidad de paz. Y así les va. Hay otro escalón en estas capacidades humanas, en estas capacidades laborales, que es, además de la obediencia, la diligencia. La diligencia es, además de hacer lo que te mandan, hacerlo bien. Y hay muchas empresas que están poniendo todavía el énfasis, muchas direcciones de recursos humanos, en la diligencia. Tener gente obediente y dirigencia. Pero no sabemos hasta qué punto esas personas pueden generar mal. El siguiente escalón es el conocimiento. Si, además, de personas que hacen lo que les mandan y lo hacen bien, además lo hacen con conocimiento de causa y son y tienen un cociente intelectual adecuado a lo que se les exige, pues sobre el papel tienes buenos empleados, o empleados buenos, como se decía antes. Al final el conocimiento es el defecto de conocer. Pero si damos otro salto, este ya es el escalón. Aquí hay un escalón un poquito más alto. Además, hay empresas que queriendo tener trabajadores obedientes, inteligentes y que saben lo que hacen, quieren poner el énfasis en la iniciativa. Esa capacidad ya genera un valor añadido diferente. Tener empleados que hacen lo que deben hacer, lo hacen bien y con conocimiento de causa, pero además tienen iniciativa, no son reactivos, sino que además establecen cosas diferentes. Eso ya es un plus, porque los trabajadores con iniciativa te dan un plus en la gestión del mal. El siguiente escalón lo encontramos en la creatividad, que es la facultad de crear. Trabajadores que hacen lo que deben hacer, lo hacen bien, con conocimiento, pero que tienen iniciativa y que además son creativos, esto ya es un plus importantísimo. Echad que muchas veces es el plus entre los trabajadores del conocimiento o las empresas del conocimiento y las empresas del no conocimiento. O los países del conocimiento o los países del no conocimiento. Los que tenemos un iPhone, al final tú, siempre digo que el futuro de las empresas está en la parte detrás de los iPhones y de los iPads, que siempre ponen lo mismo. Pone, Designed in California, Assembled in China. Esto es la diferencia, todos los elementos, todos los dispositivos Apple siempre ponen lo mismo en la parte de detrás. Yo creo que este es el elemento diferencial entre querer tener capacidades de conocimiento hacia abajo o de iniciativa de creatividad o de pasión. Esta es la parte de arriba. No voy a llegar a la pasión porque creo que es un eslabón que en estos momentos es complejo. Sabéis que la pasión etimológicamente tiene diferentes acepciones. Está la pasión de noche y de grano y después está la pasión de Semana Santa o la pasión de Cristo y hay diferentes acepciones de la palabra pasión. Cuando tú te vas a pasión, muchas veces cuando estás apasionado con tu trabajo, significa que hay veces que lo pasas muy mal. De tanta pasión lo pasas muy mal. Pero sí que es verdad que el tema de la pasión lo vamos a dejar. Yo me centro en la creatividad. En la creatividad porque la creatividad como elemento básico en la gestión de recursos humanos es una recta. Si conseguís que os dejen, digo os dejen como un elemento pasivo, que os dejen que gestionéis las capacidades asociadas a la creatividad, es un salto importante para intentar ver estas nuevas fronteras o asumir estas nuevas fronteras de recursos humanos. Me gusta mucho esta imagen. Esta vez una vez yo tengo varios hijos, pero tengo una hija pequeña. que tiene siete años, cuando tenía tres años o cuatro años, salimos una vez a la montaña de noche y había una luna llena y totalmente de un perrito. Entonces, me gusta mucho porque a veces he reflexionado y yo le decía a mi hija, le digo, Mar, mira, mira que luna. Y mi hija, cuando dije que luna, miraba la luna. Pero mi perro miraba mi dedo. No sé, esto es un poco la diferencia entre los tipos. A veces yo me puse, estas veces cuando vas con la brújula y te pones a pensar, pues es verdad. ¿Cuántas veces en las empresas le estamos señalando y la gente nos mira el dedo? Cuando nosotros no queremos señalar el dedo, queremos señalar más allá. Y eso tiene que ver mucho también con la creatividad y con la humanidad gestional. Porque al final, cuando hablas de creatividad y hablas de innovación, que son este clúster de capacidades que un poco van asociadas, muchas veces, prácticamente cuando decías innovación, parecía que la gente decía, innovar es inventar, inventar es cosas. Pero sí que es verdad que cada vez más innovar, no solo inventar, sino que hay innovación en procesos, en operaciones, hay innovación en productos, hay innovación estratégica, y aquí podemos encontrar ejemplos tipo Inditex que han innovado en la estrategia, o tipo RENER, o tipo... Podemos encontrar... Pero hay una cosa que muchas veces se pierde, y es la innovación en el managing y en el liderazgo. Este campo de la innovación yo creo que es un campo todavía por brillar. Por lo tanto, al final, a mí me gusta decir, volviendo a la pregunta del principio, no sé si he pasado de tiempo o no, me gusta volver a la pregunta del principio, y la pregunta del principio es ¿hacia dónde va la dirección de personas, o de recursos humanos? Puedo decir que al final habrán perdedores y ganadores en esta lucha que tenemos en el día a día en nuestros departamentos contra la crisis, contra lo que representa la crisis, lo que trae de por sí la crisis. No sé si habéis leído un libro de Víctor Frankel, donde el hombre busca el sentido. Este es un libro para mí, no es un libro de management, pero es el libro de management más importante probablemente que existe. Como casi todos sabéis, pues Víctor Frankel pasó cuatro años en un campo de concentración, en un psiquiatra, que cuando estaba haciendo la tesis, lo encerraron en un switch. Y es la vida desde desde el punto de vista de un preso en el campo de concentración, desde el punto de vista del psiquiatra. Y explica las anécdotas. Y hay una anécdota que a mí me llamó mucho la atención. Y decía, Víctor Frankel decía, hubo un momento, una experiencia, que sabías cuándo un preso iba a morir. ¿Cuándo un preso no iba a morir? Y cuando el preso iba a morir, era muy sencillo, dentro del campo, del campamento, del campo de concentración, había un tráfico básico, mercantil. Era cambiar sopa por cigarrillos. Ellos comían sopa, tenían un cigarrillo cada semana o dos cigarrillos cada semana. Entonces, tú sabías que el preso que iba a morir era el preso que cambiaba su sopa a cambio de cigarrillos. Porque era el preso que había dejado de luchar. En cambio, el preso que sobrevivía, que tenía más que trataba de sobrevivir, era aquel preso que daba sus cigarrillos a cambio de la sopa. Porque entendía que la alimentación era el evento fundamental. Pues un poco, al final, la idea es esa. La idea es que, dentro de esta batalla que tenemos en el día a día en las direcciones de recursos humanos contra la crisis, pues que seamos este tipo de presos, que sean los que cambian cigarrillo por sopa y que no seamos presos que cambian sopa por cigarrillos. Y muchísimas gracias y hasta aquí un poco la pequeña reflexión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!